En mayo de este 2013 se registraron tres asaltos a taxistas de esta cabecera departamental, lo que alertó a la Policía Nacional. Las investigaciones indican que los supuestos asaltantes son originarios de esta ciudad y utilizaban la modalidad de pasajero para cometer el ilícito. Indicaban a los taxistas llevarlos a una dirección y una vez que iban cercano a esta dirección eran intimidados con un arma de fuego y con cuchillos y despojados de sus bienes, fundamentalmente lo que tiene que ver con celulares personales, el dinero que habían recogido hasta esa hora del servicio de taxi, objetos personales, y posteriormente les robaban el taxi. Tras las rejas se encuentran cinco personas que podrían estar involucradas en estos atracos. Entre ellos hay un menor de edad. También la Policía Nacional Esteliana tiene en su poder un arma de fuego con la que pudieron haber cometido los asaltos. Dicen la Policía que supuestamente vos sos el jefe de una supuesta banda de asaltos taxistas. ¿Cuál jefe? Yo no sé nada. ¿Qué tienen que ver ustedes con eso, supuestos asaltos, que dicen que cometieron ustedes? Nada, nada más. Yo no sé por qué me señalan, si yo no tengo nada que ver. No, yo no puedo decir nada. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué dijeron por qué se trae? Sí, de eso dicen, de taxi, pero yo no. ¿Y yo no qué te dedica? Yo traba en el tabaco. Yo no puedo decir nada porque yo no sé nada de eso. Las personas que tenemos detenidas son José Santos Flores Huete, al cual consideramos que es el jefe de esta agrupación. Tenemos detenido a Bayardo José González Naira, está detenido también Carlos José González Ramos. Este joven tenemos entendido que es de San Francisco Libre, de Managua. La Policía Nacional en días anteriores puso tras las rejas a otros sujetos que podrían estar involucrados en los asaltos cometidos en contra de los obreros del volante. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado. La Policía Nacional en días anteriores puso tras las rejas a otros sujetos que podrían estar involucrados en contra de los obreros del volante.